hermanos. Gracias a Dios por estar aquí. Le damos gracias a Dios por regalarnos un nuevo día. El tema que estamos tratando que es la mujer y el dragón. Hemos visto en las partes anteriores que cuando Moisés iba a nacer Satanás se presentó para impedir el nacimiento de Moisés. Pero lo que Dios decide, lo que Dios quiera hacer, nadie lo puede impedir. Vimos que Faraón había ordenado para matar a todos los niños que se habían nacido en el objetivo de matar a Moisés. Y eso fue lo que pasó también cuando Jesucristo nació. Herodes ordenó para que matan a todos los niños de cero a dos años en el objetivo de destruir, de matar a Jesucristo. Y pero no lo logró porque el propósito de Dios es seguro. Y también seguimos. el niño, el hijo que parió la mujer quien es. Pues según lo que describen, lo que hemos leído en Apocalipsis doce, según lo que describe, todo estamos de acuerdo que el niño es su Cristo mismo. Y vamos a leer conmigo en Apocalipsis doce, versículo trece, versículo trece, hasta el dieciocho, para seguir con la lectura, con el tema. Apocalipsis doce, versículo trece, hasta el dieciocho. Dice así, cuando el dragón se vio lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había tenido el hijo, pero a la mujer se le dieron dos grandes alas de águila, para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos del dragón, donde tenían que darle de comer durante tres años y medio. El dragón alojó agua por la boca para formar un río que arrastrará a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Por eso, el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles el testimonio de Jesús, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Esta es la lectura de Apocalipsis doce, versículo trece hasta el dieciocho. Vemos que la mujer, después de dar luz al niño, Satanás no alcanzó a matar al niño. Corrió detrás de la mujer, pero a la mujer se le dio dos alas de águilas para correr, para que pudiera volar en su lugar en el desierto, lejos del dragón, donde tenía que darle de comer durante tres años y medio, y que es igual a cuarenta y dos meses. El dragón, dice en el capítulo que hemos leído, que el dragón arrojó por la boca, formando un río que arrastraba a la mujer. El dragón se enojó, porque quería matar al niño, pero no pudo. El dragón se enojó, porque no llegó a matar a la mujer. ¿Qué hizo el dragón? El dragón le declaró la guerra a los descendientes de la mujer. ¿Qué significa todo eso? Primero vamos a explicar qué simboliza las alas que tenía la mujer. Las alas que Dios le dio a la mujer. Eso quiere decir con el poder de Dios, la mujer se salvó. Sí, las alas que Dios le dio a la mujer para huir del dragón, eso significa el poder que Dios le hizo salvar a la mujer. Pues, hoy en día hay mucha gente cuando leen, dice que las dos alas significa el escudo que está en el, en la bandera de los americanos. Pues, eso no es verdad. Porque las dos alas es el poder de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque Dios utiliza esa misma expresión cuando sacó a su pueblo de Egipto de la esclavitud. Vamos a leerlo. Éxodo trece, versículo tres a cinco. Dios utilizó esa misma expresión cuando sacó a su pueblo de Egipto. Éxodo diecinueve, versículo tres a cinco. A ver qué dice. Éxodo diecinueve, versículo tres al cinco. Allí, Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, anúnciales esta misma palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y como los he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de águila. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, será mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues la tierra me pertenece. Esa es la firma de Dios. Si Dios cuando habla, pone su firma para que la gente sepa que es Dios que está hablando. Cuando Moisés subió al monte a encontrarse con Dios, el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, anúnciale esas mismas palabras a los descendientes de Jacob. Ustedes han visto como con mi poder, con el poder que yo tengo, yo he traído a los egipcios. Y como ustedes donde estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Por eso que decimos que las alas que Dios le dio a la mujer significa el poder de Dios. Dios. ¿Cómo lo hizo? No sé. Dios, así como dice en la última parte, la tierra me pertenece. Si Dios ha creado la tierra, Dios puede hacer lo que quiera con la tierra. Y eso hay que respetarlo. Y dice que lo más importante, es algo muy lindo cuando Dios te habla y dice que así si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, será mi pueblo preferido. Entre todos los pueblos. Sabemos que la gente que ha elegido para servirle a Dios, se ha convertido automáticamente en pueblo de Dios. Y somos pueblos preferidos. Dios nos quiere. Dios nos ha llamado su pueblo. Y es por eso que el pueblo de Dios no puede vivir como sea. Pues, había mucha profecía sobre Israel. Decía también que Israel, el país, se iba a convertir en un desierto. Eso es después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Entre esa profecía, decían que el país se iba a convertir en un desierto. Vamos a ver eso en Isaías. Isaías, capítulo seis. Isaías, capítulo seis, versículo ocho hasta el once. Isaías, capítulo seis, versículo ocho hasta el once. Dice así. Entonces, oí la voz del señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí. El señor habló y dijo, ¿a quién voy a mandar? ¿Quién voy a enviar? ¿Quién va a ser mi mensajero? Pues, el profeta, el profeta Isaías respondió, aquí estoy. Envíame a mí, señor. Aquí estoy, envíame, señor. Y él me dijo, anda y dile a este pueblo lo siguiente. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo. Tápales los oídos y cúbrele los ojos para que no puedan ver, ni oír, ni puedan entender, para que ni se vuelvan a mí. Y yo no lo sané. Yo le pregunté, porque el pueblo hacía mucha cosa mala delante de Dios también. Y Dios, cuando Dios le toca castigar, castiga. Dios habla. Pero si tú lo escuchas, cuando llega el momento de castigo, Dios te castigará. Dios estaba castigando el pueblo. Entonces, el profeta le preguntó a Dios, ¿y cuánto tiempo durará esto, señor? Y él me contestó, hasta que las ciudades puedan destruir, y sin ningún habitante, hasta que las casas puedan, queden sin gente, y los campos desierto. Hasta que Israel se convierte en desierto. Hasta aquí, el pueblo dejará de sofrir. El dragón de siete cabezas y diez cuernos, no llegó a matar al niño, después de su gran ataque. Porque la, el objetivo del dragón era destruir a la nación. Pero como Jesús ya les había dicho, tendrán que correr, pero pídanle a Dios que no le hayan de huir en el invierno, ni en el sabato. Vamos a leerlo en Mateo, capítulo veinticuatro, para analizar junto conmigo, Mateo veinticuatro, versículo quince, hasta el veinte. Mateo veinticuatro, versículo quince, hasta el veinte. Dice así, el profeta Daniel escribió, Mateo veinticuatro, versículo quince, hasta el veinte. El profeta Daniel escribió acerca del horrible sacrilegio. Cuando ustedes lo vean en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en judea, que huyan a las montañas, y el que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada, y el que esté en el campo, que no regrese ni aún a recoger su ropa. Pobres mujeres, aquellas, que en tales días, estén embarazadas, o tengan niños de pecho. Pidan ustedes a Dios, que no hayan de huir en el invierno, ni el sábado. Vemos que el profeta Daniel había escrito, y hay mucha profecía que se cumplió hoy en día. Ahí va a haber mucha cosa horrible que va a pasar, y hoy en día, si miramos al mundo, si nos ponemos a mirar cómo va el mundo, el mundo va de mal a peor. El mundo no se va a mejorar, sino va de mal a peor. Esa es la profecía, y eso se debe comprar. Pues, en el tiempo de, de la deportación del pueblo de Israel, eso era un tiempo muy duro para el pueblo. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Cuando los deportaban, ellos no le daban chance para despedir, o para hacer, para terminar de hacer lo que estaban haciendo. Si ellos los encontraban en la calle así, los deportaban, porque era una misión especial. Es algo que está escrito en la Biblia, y eso debió pasar. Pero, el que estaba en el campo, no tenía tiempo para regresar a su casa para recoger su ropa. Pues, dice así, pobres mujeres aquella que en tales días estén embarazadas, o tengan niños a pecho. Tú te imaginas el tiempo de deportación, una madre que estaba embarazada, literalmente, cuánto tendría que sufrir en el frío con la deportación. Pues, si vamos a traducirlo, si lo tomamos simbólicamente, espiritualmente, hermanos, que me están escuchando, hermano, ¿acaso tú estás embarazado de algunos hermanos? ¿Tienes algunos hermanos en tu corazón que no quieren perdonar? Pues, la Biblia te dice, ten cuidado, para que eso, para que tú no te quieras arrepentir el día que vaya a regresar Jesús, porque va a ser tarde para ti. Arregla tu cosa ahora mismo. Tú te conoces a ti mismo. Yo sé lo que estoy haciendo, y tú sabes lo que estás haciendo. Hagamos un chequeo en nuestra vida, para no esperar el regreso de Jesucristo, para querer arreglar nuestros asuntos, porque no va a haber tiempo para hacerlo. Ahora es cuando tienes la oportunidad, cuando estás escuchando, debes arreglar tus asuntos con Dios. El pueblo tenía que correr, porque si no huyen, la nación iba a ser destruida. Esto quiere decir que la mujer se estaba huyendo. Esto está escrito en la Biblia. Jerusalén habría que convertirse en un desierto. Y también está escrito que la nación no puede ser destruida. Es verdad que Jerusalén se iba a convertir en un desierto, pero no todos se iban a morir. La nación no se puede destruir por completa. Esa es la palabra de Dios. Pues, para concordar la Biblia con la historia, en el año 70 después de Jesucristo, cuando los romanos, que es la bestia de siete cabezas y diez cuernos, ya habíamos hablado eso, que la bestia de siete cabezas simboliza a romano, que está construida sobre siete colinas. Ya lo hemos hablado anteriormente. Pues, en el año 70 después de Jesucristo, los romanos atacaron a Jerusalén. Y eso no sucedió en verano, en invierno, ni en sabat. Esto sucedió en el mes de julio del año 70. Y en ese, en este tiempo, había un general que se llamaba Titus, desembarcó a Jerusalén. Jerusalén. ¿Qué hizo? Quemó a todo el templo y lo redujo en ceniza. Los judíos que se salvaron son los que se habían huido en el monte, como Jesús les había dicho. Es verdad que el lugar se tiene que convertir en desierto, pero también está escrito que la nación no puede ser destruida. Mientras que se estaba quemando, había muchos que huyeron, porque la nación no puede ser destruida. Hemos leído eso en Isaías 6, versículo 11. Ya lo leímos, donde Israel se iba a convertir en desierto. Este país que se convirtió en desierto, después, tuvo varios habitantes de otras naciones. Pasó esta nación, que son los judíos, pasaron más o menos dos mil años afuera, desde que los judíos abandonaron a su tierra. Pasaron más o menos dos mil años afuera. Ellos salieron en el año 70, y ellos regresaron en el año 1948, porque allí es donde Dios les tiene la alimentación espiritual del último tiempo, que durará 42 meses, o mil doscientos sesenta días. Eso lo vimos en Apocalipsis 12, versículo catorce. Lo vamos a leer, Apocalipsis doce, versículo catorce. Dice, pero a la mujer, vamos a verlo, Apocalipsis doce, versículo catorce. Pero a la mujer se le dieron dos grandes alas de águilas, para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos del dragón, donde tenían que darle de comer durante tres años y medio. seguimos. El agua, el agua que el dragón arrojó detrás de la mujer, ¿qué simboliza eso? El agua que el dragón arrojó detrás de la mujer, simboliza a todas las otras naciones que se juntaron para combatir a los judíos. Eso vamos a leerlo en Apocalipsis diecisiete, Apocalipsis diecisiete, versículo doce hasta el quince. Sí, vamos a leerlo, Apocalipsis diecisiete, versículo doce hasta el quince. Los diez cuernos que se, que has visto son diez reyes que todavía no han comenzado a gobernar, pero por una hora recibirán junto con el monstruo autoridad como de reyes. Ya como te hemos dicho, ya como te hemos dicho que la bestia que tiene diez cabeza son diez reyes que se van a juntar para gobernar al mundo. Pues ahí dice que los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han comenzado a gobernar, pero eso va a pasar más adelante, donde diez reyes se van a juntar para gobernar junto con la bestia. Esos diez reyes están de acuerdo y darán su poder y autoridad al monstruo. Esos diez reyes que se van a juntar para gobernar al mundo, les darán el poder que ellos tienen al monstruo, que es la bestia. ¿Qué pasa? Pelearán contra el cordero. Ellos se van a juntar para pelear con el cordero, pero el cordero los vencerá. ¿Quién es el cordero? El cordero no es otro que Jesucristo mismo. Pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá, teniendo con él, teniendo con él a los que Dios ha llamado y escogido, son fieles. El cordero que va a pelear, va a tener a sus siervos con él, a los que están sirviendo a Dios fieles, a los que retienen la palabra de Dios para estar en la pelea, pero el cordero ganará la pelea, porque Dios ya ganó la pelea.